7.17 Noticias del Caribe, en Barranquilla, una menor de 14 años fue asesinada por pandilleros en medio de un enfrentamiento. Posteriormente la policía descubrió las verdaderas causas del hecho. Margarita Arisa nos cuenta qué fue lo que pasó y por qué asesinaron a la menor, Margarita. Vanessa, las autoridades no se quedaron con la versión que entregó la mamá de la niña. Que dijo que había sido víctima de una bala perdida cuando se asomó por la ventana de su casa en momentos en que pandillas se enfrentaban aquí, en esta calle del barrio Las Américas. Luego de las investigaciones pudieron establecer otras causas de este homicidio, de este asesinato que ocurrió, dice la policía, dentro de la vivienda, donde ustedes pueden ver, hay pancartas, hay fotografías que han colocado familiares y amigos de You're Ladies Polo, que manifiestan que la recuerdan con mucho cariño. Vamos acá adentro y les mostramos, aquí está el impacto, precisamente el orificio que dejó la bala en el vidrio de la ventana. Pero lo que dice la policía es que el hecho ocurrió, fue aquí dentro de la vivienda, aquí peleaban dos personas, una de ellas disparó y lamentablemente una de las balas impactó en el rostro de la niña que murió en el hecho. Esto fue lo que dijo el comandante de la policía metropolitana de Barranquilla, general Mariano Botero. Aquí no hubo confrontación entre pandillas. Aquí lo que ha sucedido es un hecho aislado que se genera al interior de la casa y el que estamos en este momento, ahora, en este momento, generando las acciones de policía judicial para dar con el paradero del alias flaquis, que es el que se indica por parte de los familiares de haber cometido este hecho doloroso. La policía dice que no se explica cómo una madre miente para ocultar la verdadera identidad del asesino, del criminal que acabó con la vida de su hijo. Por eso están buscando, ya entregaron fotografías del supuesto homicida, se trata de, y es conocido aquí en el sector como alias Flaqui, piden a la comunidad que quien lo identifique lo entregue o que él mismo se entregue a las autoridades.